A las 12 es el cumpleaños de Koki y empecé a prepararle su torta favorita, vamos a ver cómo me queda de sabor buena pero no soy muy experta en la vista de mis tortas, ya habrán visto la de mi cumpleaños que en una curva Mauro me la accidentó a la torta, pero bueno, después les muestro cómo me queda la torta de Koki ¡Anda, es el maízio! ¡Ah, ya está! ¡Vení, vení a ver que sí! ¡Vení a ver que sí! ¡Ahora! ¿Qué? ¿Eh? ¡No toño! ¡Sí, yo! ¡Cabé un hotel y digo ¡eh! Terminando la torta de Koki ¿Para vos le va a gustar, Franchi? Sí Estoy re ansiosa porque ve a la torta ¿Para vos le va a gustar, Isi? No, voy a llamar Koki ¿Isabela? ¿La hice con todo mi amor? ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla continuo! ¡Que lo cumpla feliz! ¿Puedes soplar? ¡Sí! ¿Tres deseos? ¡Gracias! ¡Bravo! 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 Vamos a comer ahora, ¿verdad? ¿Te gusta? ¡Sí! ¡Que me lo cumpla feliz! ¿Hay una que la hizo? ¡Vos! ¿Cómo? ¡Mauro! ¿Cómo adivinaste? Porque vos sos típico dulce de hecho ¿Quieres a Karuno? ¡No! ¡Franchi también nos ayudó un poquito! ¿Con qué polines? ¿Con qué polines? ¿Con qué polines? ¡Mmm! ¡Vamos a cortar un pedazo para cada uno, ¿ok? ¡Mmm! 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 ¡Mmm!